en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos en verdad en verdad os digo si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda infecundo pero si muere da mucho fruto tú y yo hemos de proponernos ser muy buenos instrumentos en las manos de Dios para eso necesitamos ser muy sobrenaturales tratar a Jesús rechazar todo lo que nos aparte de él la pereza la rutina y también lo que nos aparte de los demás el egoísmo la comodidad la destemplanza Dios parece que a veces se esconde y podríamos preguntarnos no podría Dios anunciarse directamente sin mi colaboración si parece como silencioso es para que nosotros no seamos mudos él quiere hablar a través de nosotros Dios habla por medio de testigos porque quiere darte a ti y a mí la oportunidad de cooperar en su vida y en su obra salvadora ni más ni menos entonces el reto el reto que Dios mismo ha planteado con su encarnación es precisamente ese hablar de Dios con el mismo lenguaje con el que hablamos de fútbol de comida o de cualquier otro tema es más hablar de Dios con nuestra propia vida teniendo bien claro que Dios no es una alternativa al mundo como otras muchas porque se trata de Dios nuestro padre Dios que nos llama a una verdadera vida su vida por eso es bueno que revisemos con frecuencia si las personas que conviven contigo pueden con facilidad descubrir a Cristo en ti o deben esforzarse por reconocerle en tu comportamiento porque lo escondes con actitudes de pereza de soberbia o de mal carácter vamos a preguntarnos tú y yo si somos para nuestra familia para nuestros amigos luz consuelo descanso ayuda procuramos trabajar o estudiar como lo haría Cristo si estuviese en nuestro lugar con perfección humana con rectitud de intención nuestro descanso está impregnado de ese espíritu cristiano de preocupación por los demás o en cambio de compensaciones y de búsqueda de nosotros mismos quizá te puede parecer difícil pues mira la verdad es que sí lo es pero es que cuando Jesús nos dice sean santos como vuestro padre celestial es santo no intenta cargarnos con un peso tremendo sino es una invitación a vivir una existencia más elevada más extensa mejor es verdad nos damos cuenta de lo importante que es dar ejemplo dar testimonio de esa caridad de ese amor del que somos portadores para llevarlo a los demás predicando con el ejemplo de lucha no de perfección que la soberbia nos puede atacar por ahí escandalizándonos por los errores de los demás y desde nuestra atalaya empezar a descalificar y a criticar no no se trata de eso estamos llamados a vivir como quienes somos hijos de Dios dando ejemplo que se ve que convence que anima que acerca pero ojo siempre desde la vida interior él es el centro Jesús es la fuente por eso es necesario que cuidemos la piedad personal para poder transmitir lo que Dios quiere dar eco a la voz de Dios voz que puede ser de alegría también de exigencia pero sobre todo de perdón la que sea pero tengo que saber cuál es cuando conocemos a Jesús cuando sabes quién es cuando sabes lo que ha hecho por ti lo que se ha sacrificado por ti lo que te ha dado pues es difícil no desbordar de gozo también es es difícil que que no compartamos con otros lo que sabemos queremos hablar a la gente de Jesús de la maravilla de compartir tu día con él queremos hablarle de las enseñanzas las gracias los santos los sacramentos y de todas aquellas cosas que hemos descubierto y que nos han cambiado no podemos evitarlo es algo que nos sale de dentro pensemoslo así mira cuando vemos una película una buena película o escuchamos un buen grupo musical lo primero que hacemos la mayoría de nosotros pues es platicárselo a los amigos a los compañeros a otras personas compartimos el link y les decimos que tienen que ir a ver este post o escuchar este grupo si eso nos pasa con la última canción que escuchamos o con una película no debería pasarnos mucho más con el dios que se hizo hombre murió en la cruz y resucitó todo para que pudiéramos vivir eternamente felices la respuesta es por supuesto que debería reconocer y comprender el don que supone nuestra fe tendríamos que pues lanzarnos a gritar con gozo y con gratitud las palabras de del salmista dice así los que teméis a dios venid escuchad os contaré lo que ha hecho por mi alma vamos a seguir el consejo de san francisco de asís predicad siempre el evangelio y si fuese necesario también con la palabra también vamos a escuchar este consejo de un obispo santo que escribió no cumple el verdadero cristiano no con que sus amigos entiendan los misterios de la fe sino enseña a que actúen como quien los entiende y ama tampoco basta con que sepan la diferencia del pecado de sus circunstancias o especies o ser o sobre la virtud y la malicia del vicio sino más bien que los convenza a que huyan de los vicios y sigan las virtudes necesaria es la fe pero no basta para salvarse si no hacemos vida la fe con la caridad necesaria es la doctrina pero no basta instruir el entendimiento sino arde la voluntad y eso cómo se hace el papa decía en una ocasión soñar cosas grandes buscar horizontes amplios atreverse a más querer comerse el mundo ser capaz de aceptar propuestas desafiantes soñar es gratis pero para hacerlo también hace falta que demos prioridad a la oración en ese sentido la santa misa puede ser un lugar formidable ya que se trata de la inmensa posibilidad que tenemos de introducirnos en la oración en la entrega y en el agradecimiento de jesús y así aprenderemos en la santa misa hallamos el remedio para nuestra debilidad la energía capaz de superar todas las dificultades de nuestro apostolado hay que convencernos para abrir en el mundo surcos de amor a dios hay que vivir bien la santa misa para llevar a cabo esta nueva evangelización de la sociedad que nos pide la iglesia cuando estamos frente al altar del santo sacrificio es un momento ideal para soñar para pedir sin cansarnos cuando rezamos con jesús y eso es lo que hacemos en la santa misa nos atrevemos nuevamente a lanzar la red en el mismo lugar donde tal vez ya hemos fracasado anteriormente cuando trabajábamos solos los frutos pues no se compran no sólo valen mucho más de lo que nunca podremos ahorrar sino que ni siquiera están a la venta son gratis y dios los concede cuando quiere y como quiere ya que como dice el evangelio vuestro padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis y podríamos decir que los frutos se sueñan vamos a terminar con unas palabras de san jose maría pídele a dios y añadimos a la grandísima virgen para ti y para mí un deseo sincero de vivir sólo para los demás un deseo firme de ser con todas sus consecuencias el último en todo y el primero en el amor que así sea y 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